¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo, amigos, dandoisys. Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión, al tercer vídeo con el que ya concluimos estos tutoriales dedicados al sistema operativo Remix OS 2.0, que es nada más y nada menos que Android Lollipop, especialmente diseñado para ordenadores portátiles, ordenadores personales, ya sean los otros. de escritorio, sobremesa, portátil, etcétera, incluso para poder instalar en tablets, bueno, poder instalar, para poder utilizar mediante un pendrive o USB externo. Bien, en este último tutorial, como ya os prometí, os voy a enseñar a actualizar Remix OS 2.0 a su última versión disponible, sin perder los datos que ya tengamos almacenados en el pendrive. Bien, el sistema es tan fácil como irnos a la página de Remix, a la parte donde pone Remix OS por PC, y le damos a Freedom Load de nuevo. Y ahora aquí tenemos que mirar la última versión disponible, que en este caso es la 201.601.1402, que se publicó el 14 de enero de 2016. Ahora simplemente nos vamos a la última que nos bajemos, aquí tengo la carpetita, clico dos veces, y como veis aquí, la versión es la misma. Cuando hubiera una nueva versión, lógicamente, marcaríamos aquí, nos lo bajaríamos por torrent o por descarga directa, y una vez descargada, iríamos a los archivos de descarga, lo descomprimiríamos como aquí, y simplemente clicaríamos en el EXE, que es el instalador del USB Tool, clicaríamos en el EXE, para ejecutar como administrador. Ahora introduciríamos el pendrive que ya hemos utilizado, que ya tenemos grabado la imagen de Remix OS 2.0, y simplemente aquí, vamos a cerrar y lo volvemos a abrir, para que salga bien, damos al icono de Remix OS USB Tool, le damos a ejecutar como administrador, y ahora simplemente decimos que sí, y una vez salga, ya nos ha detectado aquí la letra de la unidad, para estar más seguro lo podemos comprobar aquí, como veis aquí, es la letra de la unidad donde tengo el pendrive, que tengo instalado Remix OS, y ahora simplemente desde aquí, lo voy a hacer otra vez de nuevo, aunque sea la misma versión, para que veáis que el proceso es súper fácil. Ahora simplemente seleccionaríamos la nueva ROM, la nueva versión, la tenemos aquí, y ahora simplemente tendríamos que dar a aceptar. Lógicamente nos va a salir esto, este aviso que nos dice si queremos sobreescribir los archivos ya existentes, y a esto le tenemos que decir sí a todo. Lógicamente la partición data, que es la que tenemos nuestros datos, que es la que se creó en el primer arranque de Remix OS 2.0, no la va a borrar, y va a conservar nuestros datos. Lo único que nunca tenemos que hacer para poder ir actualizando es formatear el pendrive. El pendrive se tiene que formatear la primera vez en FAT32 para instalar el sistema operativo mediante esta herramienta. Una vez ya lo tengamos instalado, y hayamos arrancado que se haya creado la partición data, en el primer inicio se crea, ya no tenemos que formatearlo, simplemente seleccionar la nueva actualización, y clicar a Yes to All. Ahora simplemente comenzaría de nuevo el proceso de flaseo del sistema operativo, en este caso actualización. Lo estoy haciendo otra vez, aunque sea la misma versión. Lo dicho, nos vamos a la página de Remix OS, clicamos en la parte donde dice Remix OS for PC, Free Download, y aquí podemos comprobar la última versión disponible. En este caso es la 201.601.1402, que se publicó el 14 de enero de 2016. En cuanto haya una nueva, pues de la manera que os he dicho, lo vamos a actualizar sin perder nuestros datos, y conservando todo lo que teníamos. En este caso tendremos instalado el Play Store de Google, que os enseñé en el vídeo anterior, cómo instalar Play Store de Google y los servicios de Google para que funcione correctamente en Remix OS for PC. ¡Suscríbete al canal!